Manuel Donaire canta cuando llora mi guitarra Yo soy Manuel Donaire Yo soy Manuel Donaire Cansado de llamarte Con mi alma de esterosalda Confiriendo que no viene Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo y tu voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo y tu voz Y llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si lo te escucho Mira, mira, anda y dile Que aún la quiero Que aún, que aún Le desespero que vuelva Que si no viene mi amor Mira, mi amor Mi amor no tiene consuelo Es solitario Sin su cariño Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que te refletas Descubrar Es quebranto es tú Tú que recibes En tu madero mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Por la guitarra Por la guitarra Por el que eres Mi voz de dolor Y grita su nombre de nuevo Si no te escucho Mira, anda, anda Y dile Que aún la quiero Que aún, que aún Le desespero que vuelva Que si no viene mi amor Mira, mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que te refletas Descubrar Mis quebrantos Tú Tú que recibes En tu madero mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Si no la vieras Si no la vieras Volver Si no la vieras Volver No la vieras Volver No la vieras ¡Aplausos! Para el gran Manuel Donaire ¡Y a la muerte! Y no la vieras Me he conmovido hasta el lagrimón Te sumas a esta emocionante lágrima, Daniela ¿Qué tal la interpretación, Dairon? ¿Cuántas familias peruanas en este momento están recordando esos domingos familiares Donde tienes a toda la familia reunida Escuchando esta música, música nuestra Música maravillosa, música que te cala en el alma Esas guitarras, esos acordes, esas voces Y tú estás trayendo un pedazo de nuestro país, un pedazo de nuestro Perú aquí Y hoy lo has hecho impresionantemente bien Te felicito y te aplaudo de pie ¡Eso es! ¡Gracias! Gracias Gracias, muchísimas gracias ¡Qué momento tan bonito, Johanna San Miguel! ¿Tienes algo que comentarnos? ¡Regresa, por favor, Johanna! ¡Aterriza! ¡Dios mío, Dairon! No hay palabras, Dairon Eso es lo mejor que he visto hace tanto, tanto tiempo ¡Muchísimas gracias! Gracias Así es, todos estamos así, con esta emoción encontrada Ricardo Morán, ¿quieres comentar algo o prefieres todavía tomar un poco de aire? Muy bien, señores Llegó el momento complicado El líder de este equipo, Ricardo Morán Tiene que tomar la decisión Llegó el momento de conocer La sentencia Se acerca Laura Pausini al escenario Uno de ellos dos Tendrá La oportunidad de pasar a la siguiente etapa Y el otro A sentencia Se irá a sentencia Laura Pausini O Manuel Donaire Ricardo Morán La buena noticia Es que Sin importar mi decisión Ninguno abandona la competencia La mala es que efectivamente tengo que escoger a uno Y por más que Quiero ceder a la tentación de decir Qué difícil Qué complicado Cómo nos cuesta Pobres los jurados Que tenemos que tomar esta decisión Todo eso será verdad Pero qué afortunado soy de tenerlos a los dos en mi equipo Qué talentosos son Qué chamberos son Qué trabajadores son Qué tan por encima del nivel De todo lo que yo esperaba que iban a dar Han llegado hasta este momento Qué increíble lo que hacen los dos Qué afortunado soy de tener este trabajo Que consiste en venir y escucharlos Y tratar de buenamente guiarlos Y en esta oportunidad mi único consejo Es no se la crean Y siempre trabajen el doble De lo que la gente espera de ustedes Por el resto de sus vidas Eso es lo único que puedo aconsejarles Todo lo demás ustedes ya lo saben Lo han demostrado en este escenario el día de hoy Han hecho las mejores presentaciones Creo yo de la temporada Señoras y señores Escucharemos la decisión del líder de este equipo Ricardo Morán Me gustaría hacerles críticas Porque soy pesado Porque son mi equipo Porque creo que los puede ayudar Es un ejercicio inútil ahora Pero podría decirle a Manuel Donaire Que todavía hay que pelear Contra la cerrada de ojos a veces A veces te gana el sentimiento Y te vuelves público Y cierras los ojos Me gustaría decirle a Fiorella Que una nota Una nota en toda la canción Se te fue Está bien Demuestra que eres humana Está bien Es bonito eso también Son cosas inconsecuentes Los dos están al mismo nivel Los dos son extraordinarios Los dos son brillantes Y si tengo que escoger hoy día Voy a escoger un poco El corazón La emoción No el talento Ni la técnica Pero no voy a dejar de verlos Eso está bueno Siguen en competencia los dos Solo que uno toma un pequeño desvío Si es esta noche Si es Manuel Donaire Manuel Donaire Pasa a la siguiente etapa Y Laura Pausini a sentencia Señoras y señores Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado Estamos a cuatro fechas De llegar a la gran final De Yo Soy Kids Segunda temporada Gracias Chau, 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 chau Chau La ventana Sé que también te voy a dejar De llegar a la… De llegar a la… Te voy a dejar de verlo Cuando se va a dejar de verlo De llegar a la gran ajuda Gracias.